Ay mi gente, saluditos, Paulina Rubio dice, bendiciones, dije soy, la dice, mañana tendrá su pago Indilgues. Mañana van a tener su pago, dice G Arias Indilgues. Yo mañana? Si, gracias a Dios. Si, gracias a Dios. Mañana yo si. Si, gracias, le doy gracias a Dios por el apoyo de G Arias y el apoyo de la güerita. Si, muchas gracias a G Arias y a la güerita por estarme apoyando aquí en el cerco. Si, muchas gracias. Dice Soyla Ramírez, dice, como amaneciste mi reina, dice Paulina Rubio. Muy bien, Paulina, aquí siempre en el trabajo, dice Soyla. Ok, dije Soyla Ramírez, ya tomaste cabecito mi amor, dice Pau. Ya estoy tomando mi café aquí relajada, dice Luis. Dice Soyla, dije Quintanilla Pantera, Luis Moy me dejó traumada con ese chigure. Dice, me dio asco niño, no me mande eso a mí mejor a G Arias Tito. No, si es que lo mande también a ella. ¿Por qué le dio asco? ¿Por qué le dio asco Quintanilla? No, hombre, no le creo. Es pipa, pipa. ¿Vas, Toro? Sí, es pipa. Es pipa, pipa, Toro. Sí, es pipa. Soyla Ramírez, dice Paulina Rubio. Bueno, Toro, hágamele el llamado a Calaca que se presente, dígale. Arranca, ya viene Arranca. Dígale que por favor, ¿qué está pasando? Arranca, ya viene. Sí, ya son. Sí, ya van a ser las 8. Sí, 8. Pipa, pipa, sí. Sí, es pipa. Pipa, pipa. No es que usted ya está viejito, Toro. ¿Yo? Ya está viejito ya. No, yo noto. No, si me chucho más, 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 el día ya. Ah. Pero ya voy, ves allá. Ajá. Sí, no, 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 no. Sí, no, 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 no. Oh, sí. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Ya viene agua, viene un poco, pero ya viene agua, tú. Sí, vamos a sacar las arrastras por aquí, Toro. ¿Viene agua? Sí. Para que vaya colando arena. Sí, mi gente, entonces así está la cosa, mi gente. a e e e dale vuelta así, al contrario así no, así como la tenia, estaba buena dale vuelta vean como esta toro, toro, yo a poco voy a estar acá yo a poco voy a estar acá te vas a ir de la casa? yo si y eso toro, que pasa? no, ya no, ya no, voy a estar acá ya no voy a estar acá ya no voy a estar en la casa así mollito ahí con la pala toro ahí con la pala saludos amigos, saludos vamos dejando su like amigos dejen su like por favor y aquí no hay potas así mollito ahí para que metan aquí ya no hay potas aquí no hay potas aquí no hay potas ya no hay potas aquí hay una fina esta fina de la otra ahí abajo metan la pala aquí si esa de esa, esa es la fina pero no le tiré aquí pero aquí está, mire tírele jolo aquí ajá, si esa es la fina, mire esa rápido se cuela saludos amigos saludos como así si eso oiga dice que como así dice o sea que lo están corriendo a la casa toro o qué no, no, yo no, no hay potas no hay potas o sea que usted se va a ir de la casa a buscar chipotas pero antes de todo tiene que buscar medicina tiene que buscar medicina para que se le ponga chelita una chel si que le parece si y y